Soy silletero de la vereda El Placer, orgullosamente silletero y quiero decirles que nuestra tradición no tiene tiempo sino eternidad. Esta cultura silletera siempre ha pasado en una línea de lo cultural, lo comercial y de lo comercial o lo cultural. Comenzamos con esa historia tan bonita donde los padres, los abuelos, los bisabuelos tenían sus huertas con los pompones, las astromerias, los claveles, las estrellas y luego bajaban a Medellín a venderlas con nuestras madres, nuestras bisabuelas y nuestras abuelas. Viendo eso nosotros todos los días fue que nos llenamos de orgullo por la manifestación silletera y hoy las nuevas generaciones lo llevan en sus formas. Tenemos comercios, manifestamos a través de la experiencia, a través de grupos turísticos, a través de experiencias turísticas, a través de nuestros saberes, de nuestros conocimientos y es una cotidianidad pero también es nuestro proyecto de vida, nuestra vida económica, nuestra vida cultural y nuestra vida social. En el núcleo de la ciencia de Medellín están los silleteros y está la tradición silletera, no solamente digamos en el sentido rural sino que es lo que significa para la ciudad de Medellín y si bien esto funciona todo el año, la Feria de las Flores es la oportunidad para que estemos al lado de ellos permanentemente, para que se reactive además económicamente este sector, para que volvamos a un escenario de respeto y para que los silleteros y las silleteras vuelvan a ser parte de este núcleo esencial de lo que somos la gente de Medellín. Lo que hacemos nosotros en nuestra corporación de silleteros durante el año, el Festival de la Silleta que son los segundos sábados de cada mes, el Día del Silletero y la Silletera que lo realizamos después del desfile de los silleteros, también tenemos un proyecto muy bandera que es el Silleteando Ando donde participan nuestros niños y niñas y el proyecto bandera que tenemos, nuestra Casa Silletera de Antioquia, que en conjunto con la Administración Municipal, el Consejo de Medellín, estamos trabajando para que sea materializado en los próximos días. Después de varios años en los que lastimosamente esta tradición silletera fue irrespetada en Medellín, hoy tenemos una oportunidad de volver a abrazar a nuestros silleteros, no solamente mediante justo el reconocimiento que se hace en el aumento del 15% en el pago de las silletas, en la apertura para que más familias silleteras puedan estar justamente desfilando y acompañando a los silleteros, sino también por ejemplo en proyectos estratégicos que se han pensado como la Casa Silletera de Santa Elena, la identificación de los silleteros como un atractivo especial de ciudad tradicional y por supuesto el trabajo que está acompañando para la identificación de los silleteros como patrimonio inmaterial del mundo. Para que esto sea posible y se conserve como una eterna primavera, es muy importante primero, creo que desarrollar los puntos del plato de salvaguardia que a través de la institucionalidad lo hemos logrado para que poco a poco vamos conservando la manifestación. Y dos, articulación interinstitucional, creo que eso es un trabajo entre la comunidad, entre los silleteros y entre la institución, porque cada uno aunamos a que esta manifestación florezca cada día más con nuestros proyectos. Con el compromiso del Consejo de Medellín, queremos que estos proyectos se materialicen y sean verdaderamente lo que son no solo para los silleteros, sino para las familias de los silleteros. Entonces esperamos un compromiso muy grande de parte de ellos, con el apoyo de la Corporación de Silleteros, seguimos para que nuestra manifestación cultural silletera siga adelante. Siendo alguna, la vocación de la ciudad se amplió y la realidad de turismo y entretenimiento de Medellín ofrece una dinámica económica mucho más amplia que la que conocíamos antes. Y ahí tenemos que entender que nuestra tradición silletera, por lo que nos conocen en el mundo, que no solamente la tenemos en Medellín, sino que viaja a lugares del mundo como Miami, como Nueva York, haga parte justamente de lo que los turistas consuman de Medellín. Se trata de entender que para que mejores turistas vengan, para que mejores ingresos haya, tenemos que cambiar la matriz turística y fortaleciendo justamente esta apuesta silletera, somos capaces de hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!